Estamos aquí con nuestros amigos JP, Xiaomi, Vale. Nosotros nos conocimos en Facebook porque ellos también están viajando en tándem y estamos aquí en Playa del Carmen con unos heladitos. Pero ellos ya llevan años viajando y en kayak, ¿verdad? Sí, recién viajábamos en kayak doble y ahora estamos en una tándem. En una tándem doble. Entonces nos conocimos en un grupo de Facebook de tándem. No, no era de tándem, de ciclismo normal. De cicloturismo. Entonces nos acabamos de ver aquí en Playa del Carmen. Estamos compartiendo ideas, tips, lugares donde viajar. Y en una de esas vamos a rogar juntos, ¿no? Sí, esa es la idea, sería padre. A ver si nos animan. Bien, pues.